Mira lo que se avecina a la vuelta de la sina, viene Diego rumeando Con la luna y las ruminas, eso es la agua marina, va a pensar en contrabando No se más, no va a una desmayar, no va a ser eso Y lo por el ritmo rarraando, que dije que lo conoce totalito De las doce para Diego la canción más deseada Y va a bailar, y va a bailar, y va a bailar Y va a bailar, y va a bailar, y va a bailar